¿Cuál es la evolución que has tenido desde 2012, perdón, que sacaste tu primer disco como solista hasta último acto? ¿Cuál es la evolución que has tenido desde 2002, que sacaste tu primer disco como solista, hasta último acto? ¿Cuál es la evolución de Vicentito? Perdón, sí, que no se te abierto. ¿Sabes qué? No veo yo las cosas en términos de evolucionar, ¿no? Porque no hay a dónde evolucionar. O sea, la música no tiene, en mi opinión, como, ¿cómo se dice? No es como algo que va yendo hacia un lado y ese lado va cada vez mutando de algo que sea mejor. O sea, yo siento que la evolución es algo, ¿no? Como que supone mejorar. Yo creo que cada disco es un momento y está ahí y que ese momento se transforma en algo sin tiempo. Así que no sé, no sé, no sé para dónde evolucioné. Lo que a lo mejor sí puede, entre comillas, evolucionar es el oficio de cantar, por ejemplo. Entonces, eso, bueno, vas aprendiendo cosas. Y eso sí va mejorando, espero, ¿no? Que haya sido así. Va mejorando, encontrás un modo más sutil de algo, alguna cosa en tu voz que sabés cómo manejarla. Digamos, yo por lo mejor que empecé a cantar, no tenía el menor manejo sobre lo que hacía. Y entonces, yo canto medio así, ¿viste? Se me va la voz. Y cuando cantaba al principio todo el tiempo era así. Ahora es igual, pero sé dónde usarlo, digamos, si lo quiero usar. ¿No? Digamos que también hay mucho de mentira en la producción de los artistas. Hay muchas, usamos la mentira sin parar y los trucos para que al otro le pase algo, ¿no? Entonces, ese aprender de los trucos y las mentiras, uno la va aprendiendo como con más profesionalismo y más oficio. Y saben mentir mejor. Lo cual después no quiere decir que esta mentira se transforme en realidad, ¿no? Hay veces que me caen, yo mismo me emociono de mí mismo. Pero lo que estoy cantando, ¿cómo puede ser? O sea, soy un idiota, me emociono conmigo mismo. Pero en realidad lo que está pasando es que uno se emociona de que suceda algo con la otra persona mientras canta, ¿no? O sea, y a veces es una analogía con la otra persona y es analógico lo que nos pasa, ¿no? No fui el carajo con la respuesta. No, bien. Bueno, vamos acá nuevamente. Tengo dos preguntas un poco banales, pero me interesa, me causa curiosidad. Ahorita que te comentaba, Chavarro, que le decías que tienen el grupo de WhatsApp, ¿hay un grupo de los Cadillacs por WhatsApp y qué nombre tienen? Y si están los integrantes. Y el otro, ¿qué pasó con tu cuenta de Twitter que era tan divertido y ya no hay recetas de pollo? No, el grupo de WhatsApp de los Cadillacs no pueden ni decir el nombre ni nada porque es secreto. No, es que no tienen, no pusimos cualquier nombre, ya, porque para, no me acuerdo, a ver, se llama, no, porque hicimos muchos, porque no, no, o sea, hay compañeros míos que pobrecitos no manejan la tecnología. Dicen, ¿cómo hacían hacer algo? ¿Y esto para qué? Entonces tuvimos que crear varios grupos, se borraban, volvieron a aparecer, bueno. Hasta que aprendieron, creo que es zombies o algo por el estilo. Bueno, y sí, estamos ahí en un grupo de WhatsApp, o sea, yo les saqué el volumen, porque hay algunos compañeritos que tienen problemitas de hiperactividad con el teléfono, y todo el tipo de tete, 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 diciendo esto, que se va a parar. Y la cuenta de Twitter, sí, yo en un momento me di cuenta que no, que ya basta de esto, o sea, un momento me encontré ya leyendo cualquier estupidez y dije, para qué, me encontré, bueno, es un poco largo esto, pero me encontré con un señor en un restaurante cerca de mi barrio, en un lugar donde se come, muy viejo, y el señor también era muy viejo, que era músico y había escrito él como, no sé, yo tengo escritas mil obras, me dijo, o cinco mil obras, y le dije, pero ¿y cómo le da el tiempo? Y me dice, no, porque yo cuando era joven no había teléfono, no había nadie, tenía tiempo de sobra. Y me di cuenta que es la verdad, o sea, el tipo tenía tiempo de sobra. Entonces, algunas cosas, me di cuenta que WhatsApp, o sea, irme de Twitter, soy feliz, o sea, tengo tiempo de sobra, tengo mucho tiempo y basta. Y que más seré, no, nada más. Por aquí, Vicentico, otra vez, por acá, acá a la derecha. ¿El cierre de un ciclo y el que nos acabas de comentar de Cadillacs que se derrón en el 2015, ¿hablamos ya de un regreso formal y completo de Cadillacs? ¿O nada más van a ser estas seis o siete fechas que dices por el próximo año? No, tal vez hay algo que no está bien explicado, digamos, los Cadillacs no regresan. Los Cadillacs están, o sea, siempre estuvieron, o sea, no hay un regreso en ida. O sea, que nosotros toquemos seis fechas es lo mismo que toquemos cincuenta. O sea, es simplemente que encontramos ese modo de trabajar ahora. O sea, parece, tal vez, no sé, para la media de grupos como tocan, parece poco. Para nosotros es mucho y así que no... Los Cadillacs están ahí siempre. O sea, como te decía hace un rato que parecía el chiste que nuestro modo de estar activo es el WhatsApp. O sea, bueno, puede parecer un chiste, pero es la verdad. O sea, hubo un momento después, entre el 2000 y el 2006 o el 2007, donde nosotros no estábamos en contacto. Estábamos juntos, pero no estábamos en contacto. Y ese fue un momento muy extraño para nosotros porque había algo que nos faltaba a todos. O sea, nunca dijimos que nos separábamos, pero estábamos inactivos. Por suerte ahora volvimos a estar activos y creo que nunca vamos a dejar de estar activos. O sea, creo que somos una banda que va a tocar siempre y que... Así que no puedo decir nada. Y no tiene nada que ver que yo... Ya en mi último acta me dijo con que los Cadillacs vuelvan, no dejen de volver. O sea, esto es algo personal que tiene que ver con mi modo personal de ver las cosas. Y mi carrera en solitario nada tiene que ver con los Cadillacs. Entonces, diría que es el opuesto a los Cadillacs. Los Cadillacs son una banda donde yo soy un instrumento más. Y en mi camino en solitario... Yo fui un cantante que escribe canciones para cantantes y... Y busco huecos donde la voz aparezca como... O sea, nada que ver. Así que... ¡Gracias!